Que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo sé Que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo sé Me lo dijeron tus dos ojitos, esos ojitos color café Que me quisiste luego, luegoito, cuando te conocí Me lo dijeron tus labios rojos con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo Que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Mira que por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir ¡Échale carnal! Que me quisiste luego, luegoito, cuando te conocí Me lo dijeron tus labios rojos con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo Que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Mira que por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo Que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Mira que por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!